¿Quedamos el lunes 12 de diciembre a las 13 horas? Queremos sorprenderte. Tras los años de pandemia que nos han apagado a todos un poco, volvemos a funcionar al 100% y por eso vamos a tener un pequeño detalle con todos los amigos de Itepol y toda la comunidad policial en general, pues nuestro compromiso con los fines que perseguimos sigue intacto, con la misma ilusión de siempre. Hace tiempo que venimos dándole vueltas al proyecto Calendario Thin Blue Line y os lo queremos presentar para el 2023. Por fin verá la luz el lunes 12 a las 13 horas y luego lo difundiremos a todos de forma gratuita con la intención que lo compartáis. Un proyecto que creemos emotivo, cargado de sentimiento, de respeto y recuerdo, máxime ahora que llega la Navidad. Como una muestra de la importancia de unirnos de cara a los tiempos que vienen y visibilizar que en la calle no hay uniformes, sino una familia de azul, una familia de perros pastores que darían su vida por las ovejas que protegen. Lo haremos en vuestra casa, nuestra sede, habilitando el siguiente enlace online para que nos sigáis en directo. Gracias. 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 Gracias.